Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más de darle un vistazo. Espero que estén excelentemente bien. Nuevamente, estamos acá tratando de aportar la pequeña pieza a este enorme y casi interminable rompecabezas que representa el mundo de la suplementación deportiva y cuestiones afines. Como siempre, te invito a que te suscribas, compartas, actives la campanita de notificaciones y recordá que lo que vayas a ver acá en el canal, antes te voy a estar haciendo un pequeño adelanto en el Instagram y en el Facebook para que de antemano, por tu parte, adelanto de 10-15 segundos para que de antemano, por tu parte, le puedas ir dando un vistazo. En el video del día de hoy, quería o pretendía que le dieras un vistazo a lo que estás viendo acá. De la marca Xtreme, y por allí abajo, en unas letras un poco más pequeñas, calculo que debe ser su eslogan New Movement, o por lo menos es lo que yo interpreto, su creatina monohidrato micronizada. Hoy en día, como siempre decimos, o como siempre hablamos, comentamos, la creatina pasó de ser uno de los suplementos en los que se debía invertir muy poco dinero a ser uno de los suplementos en los que ahora se deben invertir, en promedio, pesos más, pesos menos, 8.000 pesos o arriba de los 8.000 pesos, en promedio digo, costaba anteriormente menos que una proteína. Hoy en día cuesta más, en promedio. Veamos más de cerca que tenemos. Por acá la marca, aquí arriba, como te mencionaba recién, Xtreme New Movement, en el eslogan, creatina monohidrato micronizada. Para esta presentación, la cantidad, en promedio, es la cantidad que normalmente traen en total de contenido, las creatinas que tenemos acá, o por lo menos la de marcas nacionales. En promedio es un contenido de 300 gramos. En promedio, algunas traen más, algunas traen menos. Contiene 5 gramos de creatina por porción. ¿Sí? De este lado, 60 son las porciones, 60 porciones, incluye cuchara medidora, que hoy en día generalmente, o a veces, la mayoría de las marcas no, la implementan en el interior de su envase de creatina. Y la industria es nacional, o por lo menos la marca es nacional. Desarrollada en USA, en los Estados Unidos, materia prima importada. Me olvidé decirte que la bolsa o la presentación es una bolsita, o doy pack, como lo conocemos normalmente. X, la X, o sea, la X de Xtreme, calculo, New Movement, por debajo, elaborado por Headwide Holding SRL del barco Centenera 1341 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por acá, los registros que habilitan a la marca, establecimiento habilitado, y calculo que si escaneas el QR, te lleva a la habilitación del suplemento, perdón, de la marca. Yo no lo hice. Bien, y para no variar, en letras más pequeñas, ahí está. No utilizar en caso de embarazo mujeres en periodo de lactancia ni en niños. Mantener fuera del alcance de los niños con respecto a esto. Pero, a veces, a veces, no digo que sea siempre, si hay criaturas en casa, no dejemos suplementos, los suplementos al alcance de las criaturas, de los niños. La criatura o el niño ve que el mayor prepara un jugo y se lo toma. ¿Qué puede llegar a pasar? Manotea un pre-entreno, prepara y se lo toma. No queremos ver los resultados. Consumir este producto de acuerdo a la recomendación e ingesta diaria establecidas en el rótulo. El consumo de suplemento dietario no reemplaza una dieta equilibrada, variada y equilibrada. Consulte a su médico. Este producto está indicado para personas que realizan ejercicio físico. Su consumo debe realizarse bajo control médico, lo cual debería ser la regla. La regla que generalmente no seguimos. Conservar a temperatura ambiente en lugar seco y al abrigo de la luz en lo posible. Suplemento dietario a base de creatina en polvo. Bueno, de nuevo los registros que habilitan a la marca. El lote vencimiento 2024. Tenemos margen y el código de barras por allí. For demanding athletes. Calculo que es para demanda de atletas o algo similar. Debería ser algún curso inglés, pero bueno. La información nutricional. Cantidad por porción. Creatina 5 gramos. No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasa total y grasa saturada, grasa stran o fibra alimentaria y sodio. ¿Sodio dice acá? Sodia. Bueno, calculo que se equivocaron en la O. O sea, no pusieron la O, pusieron la O. Valores diarios con base a una dieta de 2000 calorías o este u 8400 kilojoules. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas, lo cual va a ser determinado por un profesional, obviamente. Modo de uso. Disolver una medida 5 gramos en 50 o 200 mililitros de agua. Yo lo voy a hacer en 200. Consumir antes o después del ejercicio ingestiría recomendada una porción 5 gramos. Ingredientes, creatina, monohidrato. No hay otra cosa. Más información. Ahí tenés un QR para escanear, lo que te llevaría a más información. Yo, sinceramente, no lo escaneé. Bien, ahora, ¿qué es lo que resta en este video? Abrir el paquete. Fijate que tiene unas mosquitas por acá. Lo que yo no estoy sintiendo que tenga... Bueno, vamos a ver. El cierre fácil que tiene, por ejemplo, yo hago referencia siempre a las bolsas Ziploc, ¿no? Este tiene sellado. Pero bueno, vamos a abrir. Vamos a abrir tranqui. No vaya a ser que se nos caiga todo el producto. y vamos a abrir de este lado también. O lo que podríamos hacer es agarrar una tijera y ya está. Ajá, 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 ajá. Bueno, era lo que me temía. Entonces estamos viendo que no tiene el abre fácil. Pero para qué te lo quiero mostrar. ¿Sí? Permitime, 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 permitime. no te pongas ansioso que esto no está colaborando. Vamos a cortar un poquito más por acá. Mirá. Acá medio como que se quiere separar. Vamos a darle por acá. Te lo quiero mostrar por el hecho de que ahí. ¿Sí? No. No posee abre fácil, sino que es sellado. ¿Bien? Sí. Permitime que meta la mano. Un scoop. No dice al ras, no dice este... colmado. Yo calculo que va a ser... Bueno, se hizo un poco de pelotita allí, pero no importa. A ver, yo calculo que los 5 gramos deberían ser al ras. Y si yo intento mostrarte lo de cerca, vamos a tener el mismo problema de siempre. Bueno, creatina. 250, perdón, 50 a 200 mililitros. Permíteme que vamos a enfocar el asunto. Yo tengo, si enfocamos, 200 mililitros más, mililitros menos. Todavía no voy a poner la pieza que disuelve el suplemento dentro del shaker. Primero quiero ver cómo va a reaccionar a el agua sola. Perdón, cómo va a reaccionar a solamente moviéndolo, ¿no? Sin la pieza. Bueno. Estamos esperando que el agua por allí hay algunas partículas. Lo que no estoy viendo que, a ver. Bueno. Calculo que tenemos que esperar a que el agua deje de moverse. A ver. Vamos a ir a nuestro... Vamos a dejarlo acá que termine de de moverse el agua. ¿Sí? Quiero ver si este que se asiente el agua, se deje de mover. Quiero ver partículas asentadas en el fondo. Eso es a lo que me refiero. Bien. ¿Por qué? Porque la creatina tiene cierto granito, por decirlo de alguna forma, que se asienta así en el fondo. Por eso vamos a esperar unos segundos a que se asiente la la creatina. Yo tengo el shaker este para el shaker. El en... Este vaso que tiene no tantas letras. Por eso me gusta. A ver. ¿Qué tenemos? Como que no hay sedimentación o... vamos a pasarlo acá. Bueno. Bueno. Bien. no vamos a dilatar más el asunto. Saquen sus propias conclusiones. ¿Sí? Este... es a lo... lo que... yo estaba esperando en la sedimentación, pero no... no hay. No existe. No. Acá no quedó nada tampoco. bueno. Damas y caballeros, no vamos a dilatar más el asunto. Es lo que es y cada uno sacará sus propias conclusiones. Aunque veo partículas... creo ver... pero la cuestión es que acá no quedó nada. Acá no se asentó nada. Pero... hay ciertas... partículillas por allí. Digo partículas para... me refiero a... este... algunos granitos en el agua. Pero bueno. En fin. esto era lo que yo te quería mostrar de... extreme... vamos a enfocar... de extreme... su new movement y su creatina monohidrato micronizada. Es todo lo que tengo para mostrar. Espero que el video te haya servido. Espero que el video te haya gustado. ¿Sí? Por supuesto, muchísimas, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber visto el video y por supuesto, quédate en frecuencia, quédate en sintonía que vamos a estar subiendo otros videos. Que tengas una excelentísima jornada. Adiós.